Jaime Linares bajando la maquinaria de la trailer bajamos la otra también, Jaime? hay que bajar la maquinaria a trabajar se ha dicho con las maquinaria a esto nos dedicamos a trabajar en grama y confeccion 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 a esto no lo dedicamos nosotros a hacer trabajo a la construcción vamos a cortar el grama y la construcción y a esto ay me he empezado a trabajar con la maquina